La patronal vasca optó ayer por dar un sonoro corte de mangas a las reclamaciones del Endacario Urcullo y a las reclamaciones del gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Porque lo que hizo fue evidenciar lo que desde Euskal Herria Bildu veníamos significando una y otra vez, que no se puede mantener una equidistancia ante el poder empresarial y las agresiones a los trabajadores y trabajadoras. Lo que ayer vimos no es un conflicto únicamente entre patronal y sindicatos, es un capítulo más muy evidente de la lucha de clases, donde una minoría muy pequeña mantiene el poder a costa de los derechos de una mayoría, en este caso la clase trabajadora vasca. La patronal, y lo ha dicho públicamente, pretende utilizar la reforma laboral aprobada por el Partido Popular para seguir exprimiendo a los trabajadores y trabajadoras vascas, para seguir recortándoles derechos y seguir manteniendo así sus márgenes de beneficio. Es el momento de decir que no. Y en ese sentido instamos al Partido Nacionalista Vasco a que abandone esa postura de equidistancia que es absolutamente inservible y que no garantiza en absoluto los derechos de los y las trabajadoras. No se puede seguir defendiendo o manteniéndose al margen de políticas que depredan nuestro medio natural y que depredan los derechos sociales conquistados por los trabajadores y trabajadoras de este país durante décadas para seguir manteniendo sus márgenes de beneficio. Es el momento, en todo caso, de empezar a pensar cómo construir Euskal Herria con los y las trabajadoras, una Euskal Herria construida desde abajo, desde la izquierda, una Euskal Herria que sea garante de los derechos sociales y laborales del conjunto de su ciudadanía. Porque de lo contrario, lo único que estaremos haciendo es contribuir al ejercicio de usurpación constante que los poderes empresariales vienen haciendo de la democracia y vienen haciendo de los derechos de las personas. Es, por tanto, desde Euskal Herria a Bildu, así lo pensamos, el momento de levantar una propuesta política que haga frente a los desmanes y a las imposiciones que nos llegan de Madrid y que tan gustosamente acepta la patronal vasca. Porque la patronal vasca obedece a una única bandera, que es la bandera del color de su dinero.